Y es que yo fui a comprar una paleta y digo, me regala una y me sale el vendedor. Acá nos regalamos, colombicha, acá se paga. ¡Fue madre! Y yo que tenía el billuyo para comprar, pero es que si hablamos nosotros, pues nos encanta echar que renta. Señora Linda, no se acelere, si el mundo todavía no se acaba. Es que en Colombia todo es pa' ayer, mijo. En Ecuador, más relajados. Y en Colombia, el puro a puro. ¡Qué rico es vivir en Ecuador! Tenemos tiempo para compartir. Ritmos distintos. Pero alegrías iguales.